Todos vosotros sois ejemplo de lo mejor de nuestra sociedad. Sois testimonio de la fortaleza y la unidad de esta isla de Tenerife, de las Canarias y de España y nos vuelve a recordar que unidos siempre, siempre somos más fuertes. Nos encontramos ante una amplia representación de la sociedad de Tenerife y de Canarias, de instituciones y responsables públicos a los que podemos reconocer e identificar, pero, y además se les identifica aquí claramente por la diversidad de uniformes, todos bien ordenados, pero me quiero detener en tantas personas anónimas que ofrecieron lo que tenían, demostrando gran generosidad para ayudar a sus vecinos, pero también a los equipos operativos de bomberos, soldados, brigadas forestales, al despliegue logístico, al despliegue policial, a los cuatro cuerpos policiales, a las instituciones no gubernamentales como Cruz Roja, en fin, la lista es larga. Por ejemplo, abriendo sus negocios, abriendo sus bares, hoteles, para que siempre hubiera una bebida caliente, algo de comer, algún sitio donde alojarse y sobrellevar asiles interminables horas de trabajo bajo un fuego amenazante, padeciendo esas temperaturas infernales. Tenerife ha sido, desde luego, un ejemplo, como lo ha sido tantas otras veces como lo han sido todas y cada una de las Islas Canarias.